La Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación impuso una multa de 80.600 pesos al Partido del Trabajo por uso indebido de la pauta relacionada con la elección extraordinaria en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Por unanimidad, los magistrados declararon existentes las faltas atribuidas al PT al transmitir spots de su candidato Patricio Zambrano, en los que se incluyeron los emblemas de los partidos Morena y Encuentro Social, a pesar de que estos institutos políticos habían decidido no mantener la coalición para la elección extraordinaria. Este es un spot que se presta a la confusión de la ciudadanía porque ya no hay coalición, es decir, hay dos fuerzas políticas que no apoyan esa candidatura y lo importante es que la ciudadanía reciba información veraz. Al resolver el primer procedimiento especial sancionador de 2019, la Sala Regional Especializada también impuso una multa a la empresa Multimedios Televisión por transmitir dicho spot fuera de la pauta establecida. Que encontramos la vigencia del spot conforme a la pauta del partido político, era del 6 al 8 de diciembre, pero el monitoreo revela que tenemos del 9 al 12 de diciembre detecciones en televisión. Esto es un excedente, se conoce como un excedente en una forma coloquial en donde tenemos 51 detecciones de televisión en del 9 al 12, es decir, fuera de pauta. En otro asunto, la Sala Regional Especializada declaró inexistentes las faltas atribuidas al Partido Acción Nacional por la difusión de un spot durante el proceso electoral extraordinario en Monterrey, Nuevo León, en el que se incluía el emblema del PRI. Con información de Juan Carlos González, Canal Judicial.